Buenas buenas, muy buenos días, tardes o noches, caballeros, yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañando a las señoritas y estamos de vuelta en mi hogar, finalmente de vuelta en la bellísima Panamá. Mi experiencia en Brasil ha sido extremadamente gratificante y quiero agradecer a todo el equipo que ha hecho posible Amigo Trader, el podcast por el que he estado en Sao Paulo unas semanas, ha sido extremadamente brutal, ha estado buenísimo, obviamente ha estado buenísimo y va a quedar buenísimo porque yo he sido la voz de la razón ahí, el experto en economía, etc. No seas tan crédulo McFly, entonces va a quedar espectacular, Amigo Trader arranca en solamente unas semanas y yo les voy a estar avisando por este medio cuando arrancamos. Ok, policía. Pero ya estoy de vuelta en mi hogar y damas y caballeros tengo algo muy importante que decir, primero que nada que... Miren lo que me compré, un Mimi, espectacular, es un Minium increíble y viene con una tacita, miren una tacita de los Miniums bailando disco. Eso me parece adorable, marica, marica. Porque hoy tenemos un día extremadamente interesante, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué es esta verga? Es Smirnoff Ice. Esto me huele a put... ¿Y esto qué es? A ver. Cubata, fresh, ron y sabor a mango. ¿No hay cerveza en esta casa? Put... Me voy un par de semanas y mi refrigerador se vuelve el refrigerador de una n... Pregúntale a Windy. ¿Me has extrañado, Miss Mumbu? ¿Cómo estás, gorda? Ven aquí, ven. Ven, saluda a mis seguidores. Grata. Por ellos comes. Sí, mírenla. Miren su panza. Espectacular. Yo lo que quiero es que Palestina sea libre. Señores, estoy extremadamente sobre excitado porque pasó algo increíble en los últimos días. Mi primo tuvo un ligero, un pequeño accidente con su auto. Se ven una tormenta, pero espectacular. Un ligero accidente con su auto que involucró, digamos, una que otra chispa, una que otra llamarada. Y básicamente se le incendió la camioneta. Espectacular. Eso pasa cuando no me haces caso. Mi primo se compró una camioneta Jaguar. Él vive en Miami. Y se compró una camioneta Jaguar eléctrica. Muy linda, muy bonita, con una performanza espectacular. Y bueno, terminó hecha... Y yo se lo dije. Los Jaguar eléctricos están teniendo la mala costumbre de entrar en combustión espontánea de la noche a la mañana. Pero tengo la camioneta y es algo. Y no me hizo caso. Me dijo, no, que está hermosa y que tiene una performanza brutal y que es mejor que un Tesla. Y la madre... No, señores, no. Pero qué imbécil. Primero entonces, ¿para qué hago este video? Para contarles qué debes hacer, ya, qué debes tomar en cuenta si tú quieres comprarle su camioneta Jaguar y Pace a mi primo. Porque es algo muy común, de hecho. Ya saben que yo tuve un camaro cuando viví en Lima, Perú. Este camaro era un auto siniestrado. No era un carro que había sufrido un choque y luego del choque lo subastaron. Yo lo compré, lo repararon en Tacna, en Perú. Y llegó a mis manos extremadamente bien. Perfecto todo hasta ahí. Pero, ¿qué pasa? Hay gente que compra carros, digamos, inundados. Compran carros incendiados. Que han sido expuestos a productos químicos, etc. Hay diferentes factores que puedes tomar en cuenta a la hora de comprar un auto. Este, miren esa vista, papá. La de un rey, la de la máxima autoridad del mundo motor. Hay diferentes factores que debes tomar en cuenta, ya. ¿Qué puede pasar? Si yo me compro un carro inundado, muy probablemente me estoy comprando un carro con un millón de problemas en el sistema eléctrico. Si yo me compro un carro expuesto a productos químicos, no necesariamente quiere decir que es un carro radioactivo. Lo van a catalogar como auto expuesto a productos químicos en la subasta. Pero podría ser tan simple como que fue un carro que estaba llevando drogas. Lo incautaron, lo investigaron y luego lo subastaron. O sea, no es nada. Si yo me compro un carro siniestrado por incendio, hay muchas cosas que pueden salir mal y muchas cosas que se pueden camuflar. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Por eso me pareció muy interesante hacer este video. Y me puse a investigar un poquito mientras estaba en el avión de Brasil a Panamá. Porque me pareció un tema muy interesante. Igual, ¿qué debería saber yo para, primero, identificar un carro que ha sido incendiado a la hora de comprarlo en subasta o en el mercado de segunda o donde sea? Y dos, ¿qué debo saber si decido comprarlo? Primero que nada, el carro incendiado es un carro particularmente fácil de identificar. Porque no es como el inundado. El inundado es difícil si no sabes de algo. Porque el inundado aparentemente es un auto usado como cualquier otro. No tiene ningún problema. Lo ves y se ve bien. Hasta se ve limpiecito. De re chupete. Pero a la hora de que te lo llevas, lo compras y empiezas a utilizarlo en el día a día. Terminas dándote cuenta de que tienes un carro que, no sé. O sea, de pronto los sensores de los airbags todo el tiempo se prenden y se apagan. La radio funciona a veces, a veces no. Las luces también. Tienen un choclón de problemas en el sistema eléctrico, básicamente. El carro siniestrado por incendio sí lo puedes notar. Es como un carro chocado. Cuando tú levantas el capó de un carro y ves que los paños de la carrocería están un poco descuadrados. Se nota el planchado. Se nota que le han metido chapistería. O sea, el carro chocado es fácil de identificar. El carro incendiado también. ¿Por qué? Primero, el olor. El carro incendiado huele. No importa cuántos años pasen. Huele. Porque hay elementos, sobre todo de cableado, que no se cambian en su totalidad. Hay sellos que se quedan pegados en las paredes internas de la cámara del motor. Entonces huele. Tú levantas ese capó. Cuando un día caluroso, por ejemplo, hace calor. Levantas el capó y huele a plástico quemado. Eso es típico del carro incendiado. Ojo, carro incendiado no quiere decir que necesariamente entró en una combustión total como el carro de mi primo y quedó solamente el asiento delantero. O sea, también puede ser que se incendió algún elemento en la parte del motor, por ejemplo. Y hay un montón de plásticos utilizados para los recubrimientos de los motores. Son plásticos que se supone aguantan temperatura. Pero que si llega a haber cierto tipo de combustión ahí, y puede haber combustión por supuesto, sobre todo en un auto de movimiento. Termina quemándose algo ahí adelante o termina chamuscándose. No necesariamente quemándose. Y termina saliendo mucho humo. No necesariamente el carro se incendia completamente. Pero sale mucho humo por estas cosas que se queman muy rápido y con mucha facilidad. Vienen los bomberos y soluciona el tema. Pero ese olor siempre va a quedar ahí. Tu carro termina siendo un carro ahumado. Qué delicioso, ¿no? Ahumadísimo. Pero eso no es bueno, princesa. Porque eso quiere decir que es un carro que ya ha tenido un serio problema con la temperatura. Y no necesariamente se solucionó antes de llegar a tus manos. Ahora, otra cosa que tú debes tomar en cuenta para identificar un auto que se ha incendiado es los tapices. Los tapices en general. Techo, piso, butacas, volante. Los tapices son una gran forma de darte cuenta. ¿Por qué? Es muy común, es una práctica muy común que cuando un carro ha sido incendiado y se trata de estafar a una persona revendiéndoselo y colocarlo en su garage y diciéndole que está a esta madre y que todo está perfecto. Es que se pinten y se retapicen las cosas. ¿Cómo se pintan? El cuero es muy fácil de restaurar. Hasta se pinta literalmente con un spray. Esto, ¿cómo lo identificas? Si tú agarras un billete, un papel, moneda, cualquiera, el billete que te dé la gana y lo pasas por el cuero, tiene que salir limpio. Si sale marrón es porque está sucio simplemente, ¿ok? No seas estúpido. Pero si sale negro, y esta es una prueba muy común, es porque ha habido fuego involucrado. Es porque ese tapiz ha sido repintado. Ojo, puede ser rojo. Puede ser rojo el tapiz y va a salir negro, se ha sido repintado. Porque el pigmento que se utiliza para pintar el cuero siempre termina generando en negro. ¿Por qué? No me preguntan, no tengo ni la idea. Pero siempre termina convirtiéndose en negro. ¡Qué buen servicio! Ahora, no quiere decir necesariamente que lo han repintado porque se incendió el carro, obviamente. Simplemente podría haber estado en mal estado y no quisieron pagar una tapicería completa y solo lo pintaron el cuero. Puede ser. Pero es una luz roja, una alerta que debes tomar en cuenta. Definitivamente también está el techo. El techo de tu auto es una parte muy importante para identificar si un carro se ha incendiado o no. Para esto, obviamente, hay señales, el aroma, cómo se ve la cablería del auto. Si los cables están expuestos, por ejemplo, debajo del capó, y hay muchos cables expuestos en el auto que quieres comprar, es probable que esos cables, que todo ese ramal se haya tenido que retirar en algún punto y volver a instalar. No se instaló como de fábrica y por eso están muy expuestos. ¿Por qué se retiró? Los dos factores más comunes para que se retire un ramal es porque se incendió un carro o porque se inundó un carro. Así que es muy raro que por un choque, por ejemplo, se retire el ramal completo. Es muy raro. A no ser que estemos hablando de un carro muy viejo que se ha restaurado en el 100%, no hay motivo para retirar todo el ramal de cablería. Entonces, damas y caballeros, si ves todo ese ramal afuera, es probable que ese carro esté inundado o incendiado. ¿Ok? El aroma de abajo de ese capó te va a decir cuál de las dos cosas es en lo que estás al frente. Entonces, el techo también. El techo tiene como una especie de pegamento entre la tela, el cuero, el techo del auto y el propio techo del auto. Que de hecho no es directo hacia el techo de metal, sino va a una especie de placa de cartón o algo por el estilo. Este, ese pegamento tiende a dejar un aroma. Un aroma muy particular como a espuma, no sé, como a humedad. ¿Ok? Ese tipo de olores también indican un carro que es incendiado. Entonces, damas y caballeros, no es difícil verdaderamente identificar un carro incendiado. Es muy simple porque deja muchas señales a diferencia del auto inundado. Pero, ¿qué pasa si tú deseas comprar uno? Porque te lo venden muy barato y aparentemente se ve muy bien. Bueno, tienes que saber que muy probablemente el sistema eléctrico va a ser lo primero en fallar. Tienes que saber que muy probablemente los olores extraños dentro de tu auto nunca se van a ir. Y tienes que saber que todos los plásticos, mangueras de caucho, de hule, etcétera, si no se cambiaron, y en muchos casos no se cambiaron, porque aparentemente están bien, sobre todo cuando no hubo una combustión como tal, sino solo humo, están pésimamente mal, están pésimamente resecos y todo el tiempo vas a tener que cambiar manguera de aquí, manguera de allá, manguera de por acá. Entonces, el carro incendiado no necesariamente es una mala compra. O sea, puede ser que sea, como te digo, un carro que, no sé, vives en un país muy caliente, como aquí, como en Panamá, hay mucha temperatura. Y es muy común que se resequen y se revienten las mangueras de adelante, de debajo del capó. Se revienta una manguera de combustible, ¡pah! Se reventó la manguera, la línea de combustible y por el calor, ¡pum! Se prendió. No necesariamente hubo mucho fuego, pero sí hubo mucho humo, y todo ese humo hizo que se resequen todas las otras mangueras. Entonces, por ahí se rompió una manguera de refrigerante, cae en el motor caliente, ¡pah! Salió una nube de humo súper escandalosa. Ya tu carro quedó a un Maui con aroma de por vida. Ese carro, mi recomendación sería que cambies todas y cada una de las mangueras y líneas involucradas en el aceite, en el combustible y en el refrigerante, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya todas quedaron completamente resecas por la temperatura de vapor a la que fueron expuestas. Ese es el caso light de un incendio, que es un incendio entre comillas. Pero hay el caso fuerte en donde el carro se incendia completamente. Tienes que checar siempre el VIN del vehículo para saber si hubo algún problema serio y tienes que checar el color original del vehículo, qué tonalidad era, chequea la tonalidad que tiene ahora. Esto te va a dar algunas señales según la cantidad de paños que tú veas que están en un color o el otro, de qué tan intenso fue ese incendio. Yo no recomiendo comprar un carro que se incendió por completo. ¿Lo puedes comprar? Sí, lo puedes comprar. ¿Y te va a salir muy barato? Por supuesto que sí. Pero recuerda que el acero que se utiliza para hacer los automóviles se forja, por decirlo de alguna manera, a cierta temperatura, con cierta presión. Una vez que un vehículo ha sido expuesto a una temperatura superior a la que debería, entonces ese acero ya ha perdido tensión. Eso quiere decir que ese carro, por más que se vea impecable, es peligroso. En un eventual choque va a ser una lata de sardinas y te va a aplastar y te va a hacer... El chasis previamente deformado ya no va a servir para nada y va a ser un carro extremadamente peligroso. Para reventa me parece que sería más viable que para abuso personal. No estoy diciendo que lo hagas porque suena como un poco estafa, pero ¿quién esté libre de pecado que lanza la primera piedra? ¿No es así? Entonces, damas y caballeros, espero hayan encontrado este video informativo o al menos entretenido. En verdad tenía ganas de hacerlo, ¿eh? Porque me pareció muy interesante todo esto que les estoy contando, es lo que yo acabo de aprender y averiguar. Me convertí en experto en autos sinestrados incendiados en una noche. Así, ¡pa! Espectacular, esperando en el aeropuerto me hice experto. Así que me pareció bastante interesante compartir todo este nuevo conocimiento con ustedes. Así que suscríbete si te ha gustado este video. Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos. Yo soy José Miguel Calderón, necesito tomar una ducha y gracias por seguirnos y por mantenernos enganchados al contenido maravilloso del Dios de los Autos. ¡Chao!